... Gerling que saldría a la cancha con Carlos Moab, Scali, Caputo, Roleri, Zilin, Alba Racine, Lamino, la pareja de medios, Camusio, Ruiz Cugat, Pérez Brea, Ecnejean, Marenzi, Rodríguez, Ábalos y Rodrigo Donoso completando la primera línea. Gerling venía de ganar 32 a 0 ante Cook y así se había adueñado de la punta. El equipo del trébol recibía por esta novena fecha a los cedros que ya se ponía en ventaja por medio de este penal. El equipo visitante avanzaba rastroncito de la apertura ante la defensa que estaba mal ubicada. Pero el árbitro del partido cobra esta nueva infracción y los cedros avanzaba nuevamente y se ponía 6 a 0. Así finalizaría la primera mitad. Ya estamos con imagen en el segundo tiempo. Un partido trabado, cerrado. Como observamos la cancha embarrada tras la sudestada de la semana. Y Gerling que buscaba acercarse al marcador y por medio de este penal Carlos Moab le daba los primeros tres puntos. Y estaba 6 a 3 abajo en el marcador. La pelota que llegaba para Joaquín Scali que avanza y penetra la línea que la juega para Marenzi y nuevamente Scali estaba cerca de anotar. Y la pelota que la saca la Mino la pedía al Barracín que la recibe y la pelota que llega para afuera. Y anotaba así Guillermo Caputo el primer try del partido para los verdes que sumaban tan solo de a 5 tras fallar la conversión. Con este triunfo parcial Gerling se consolidaba en la punta de cara a los playoff. Pelota recibida por Carlos Moab en el fondo de la cancha. Y Fernando Zilin era quien recibía la pelota y de esta forma el win anotaba nuevamente para los de verde. Que sumaban tan solo de a 5 por la patada errada de su fullback Carlos Moab. Prosperaba con este mol, avanzaba el conjunto local, se hacía fuerte y llegaba a una nueva conquista. Que tampoco sumaría de a 7. Mucho viento para los pateadores, difícil, pocas conversiones. Y vemos un nuevo ataque de Gerling que seguía sumando para consolidarse en la punta. Patada al 15, que tampoco convertía. Ahora un ataque de los cedros. El tricolor que avanzaba con la pelota al fondo. Y Fernando Zilin contraatacaba desde el fondo de la cancha. Un error de manejo. La pelota se caía para adelante. Y Juan Pablo Rolleri que avanzaba. Y de esta forma llegaría Alingol debajo de los palos. Una nueva conquista. Esta vez sí convertida por Carlos Moab. Y llegando al cierre del encuentro. La Mino la jugaba. Al Barracín que la recibía. Y daba fuego con el pie. Bomba a cargar. El fullback de los cederos comete un error insólito. Y es Carlos Moab quien anota esta última conquista para Gerling. Quien por segunda semana consecutiva mantenía invicto Alingol. Ya que no le convirtieron Trice. Final del partido. Se lo llevó Gerling 37-6.